Andrea Rosario, Martín. ¿Puedes explicar cuál es la situación que te ha pasado? Bueno, yo venía el domingo en la noche de una cafetería que tengo en la pradera de Gésemaní. Entonces vinieron dos personas, me acercaron como a atracarme, y como yo no me dejé quitar el motor ellos me echaron mano a la cartera y nada más se llevaban la cartera. Tú sabes, por poco me quitan el motor. ¿Y qué se llevaban la cartera? Bueno, en la cartera yo tenía 7 mil y pico, no se les pico, pero había 7 mil y algo, era de la cafetería, tenía mi cédula, mi licencia, dos licencias de conducir, y la tarjeta de crédito también la tenía ahí. ¿Esa pérdida, ese robo, José Luis, era la venta de ese día? Sí, lo que yo había vendido en la tarde nada más, porque yo nada más estoy abriendo de tarde porque yo estoy recién operada. Entonces, ya tú sabes, no puedo estar con esa presión por la operación que tengo. ¿Por tuviste un consejo con él? Claro, yo no había venido a poner la querella por eso mismo, porque tuve que ir primero a la clínica a curarme porque la herida volvió otra vez a abrirse. Yo no voy a volver. Ya tú sabes, es un problema. Pero yo espero que los delincuentes tengan más conciencia con la gente porque, caramba, que pasen a trabajar, se pasen a hacer algo. Porque eso no está. Claro, y no por ahí, por esos lados, por Vite y Valle, por esos lados, por ahí eso es mucho atraco y mucha delincuencia. Cada rato aparece una gente atraca por ahí, por el cementerio y eso no está. ¿Y los moradores no han tomado una decisión? Ay, los moradores por ahí, lo que van a hacer es que el día que atrapen uno, le van a dar como es, para que entonces los otros sigan haciendo lo mismo. ¿Y qué calle es esto, Vite y Valle? Eso es, no, no es Vite y Valle, aquí, al frente del cementerio, en la pradera de Gecemania, es que yo tengo la cafetería, pero yo venía allá para mi casa. ¿Cómo llamas a la cafetería? Cafetería Andrea. ¿Su nombre es? Andrea Rosario Martínez. En el momento me sorprendieron porque como la carretera está mala, se tiraron, me pusieron un cruzón en el recuezo y un cuchillo en la cotilla y el motor, se lo solté. ¿Dónde fue eso? En la comunidad de Naná. Cuando ya se encuentran con ellos, ¿pueden matar? ¿Qué le dijeron? ¿Me contaron? Que soltara el motor, me mataron, me sujetó. ¿Qué tipo de motor? CG. Entonces, ¿luego qué pasó eso? ¿Qué ocurrió? Explíquenos. No, luego que pasó eso, que me quitaron el motor, lo siguió la comunidad y llegaron hasta aquí, al punto de Vite y Valle. ¿Qué pasó entonces? Ahí se perdió. Entonces, después me llamaron, que el motor estaba en el punto, pero que tratara de andar rápido, que querían ocho mil pesos. O sea, para devolverle el motor. Para devolverle el motor. ¿Y entonces qué usted hizo? Buscarle ocho mil pesos. ¿Tuvo que darle el ocho mil? Ocho mil. ¿Qué le ha dicho la policía cuando usted murió aquí? O sea, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades? Bueno, que yo le pido que tomen carta en el asunto y que las autoridades traten de agarrar a esos delincuentes, porque no tienen en una sosona. Esto... ¿Dónde fue lo que se ocurrió entonces? En el parágeno Natillo. ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Agricultor. ¿Usted puede decirnos, narrarme, qué usted sintió en ese momento? Bueno, que me iban a quitar la vida, pero yo no me iba a dejar quitar la vida por un motor que lo puedo conseguir otra vez. A pesar de bajo de sacrificio, pero es más fácil recuperar el motor que recuperar la vida. ¿A qué usted se dedica? Agricultor. ¿El nombre suyo? Ramón Antonio Burgos. ¡Gracias!